Permítame, eso, ahí sí. Ya, entonces vamos. Página 56 de su libro, en la parte donde dice qué es el ozono. Voy a señalar la parte que dice es una molécula que tiene tres átomos de oxígeno. Muy bien. Listo, vamos. ¿Qué está pasando con la capa de ozono en la página 57? ¿Quién me dice qué está pasando con la capa de ozono? Se está desintegrando. Se está, hay un agujero, ¿no es cierto? Se está rompiendo, se está haciendo cada vez más grande ese agujero. ¿Gracias a qué? A los, a la contaminación, no. A la contaminación, gracias. A la contaminación, al esmote, a los carros, a los incendios, al humo, etcétera. Y respiración también, recuerda que la respiración. La respiración de los seres vivos también ayuda al deterioro de la capa de ozono. De ese párrafo, del tercer párrafo voy a señalar. La causa de esta disminución es la destrucción de las moléculas de ozono debido a la presencia de gases clorofluorocarbonos. En el tercer párrafo. La causa de esta disminución es la destrucción de las moléculas de ozono debido a la presencia de gases clorofluorocarbonos. ¿Cómo es? Estos clorofluorocarbonos quiere decir que está formado por compuestos que tienen cloro, que tienen flora y que tienen carbón. Es decir, los aerosoles. Por ejemplo, los ambientales, los sprays, ¿no? Los perfumes, los desodorantes que vienen en spray, todos esos son compuestos de fluorocarbonos. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, listo. Entonces usted puede trabajar hasta mientras la página 59, actividad 1 y 2. Ya, vamos. Trabaje actividad 1 y 2. ¿Proceso de conectero o con lápiz? Con lápiz, por favor. Con lápiz, por favor. No se olvidará, por favor, de poner en la parte de arriba la fecha donde está el visto. De la página 59, por favor. Y este trabajo va para su portafolio. En este momento yo le voy a revisar la actividad 1 y 2. De deber le va a quedar la actividad número 3. Y esta página del libro, usted la sube a su portafolio, por favor. ¿Qué dijo, profe? No se olvide, no se olvide de poner la fecha en la página 59 en la parte donde está el visto. En este momento le voy a revisar la actividad 1 y 2. Y de tarea le va a quedar la actividad número 3. Y esta página del libro, usted la va a subir a su portafolio. Una vez que termine las tres actividades, le toma una foto y sube a su portafolio. ¿Sí? Marín, ¿sí qué página había dicho? No la escuché bien. La página 59. En este momento está trabajando actividad 1 y 2. Las palabras de la sopa de letra, por favor, pintarás las de colores diferentes. Gracias, Marux. Ya. Ya. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Ya? Listo. Le acabo de enviar el enlace para la actividad. Por favor, únase. ¿Cuál es el código, profe? El código, 8244, por favor. El código, 8244. Gracias, profe. Listo, estamos con tres. Cinco. Profe, ¿podría apagar la cámara para irme a esa aplicación? Sí, sí, sí. Si tiene algún inconveniente, puede. Yo también, profe. Listo, no hay problema. Para que le cargue, no hay problema. Listo, vamos con 10 y 7, con 13. Listo, ¿estamos todos? Espera un rato. Ya. Me avisa cuando estemos todos, por favor. Por favor. Estamos con 20. ¿Quién falta? Me avisa si ya estamos todos. Ya sabe la mecánica, ¿no? Lea, concéntrese y responda. Esta actividad es sobre la contaminación ambiental, que es lo que estamos tratando en este tema, ¿no? Que es el deterioro de la capa de ozono y también, de paso, la contaminación ambiental, que es parte, para que el agujero de la capa de ozono cada vez sea más grande. Listo, ¿me avisa si ya le puedo dar a iniciar? Ya, profe. Ya, profe. Entonces, vamos. Iniciar. Yo sí he visto ese video, profe. Listo, permítame, por favor. Si es video, hay que... Listo. Vamos. Siguiente. 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 Concéntrese, lea bien y responda. Gracias. Gracias. Leerá bien, concéntrese por favor. Gracias. 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 Listo, y vamos con la última pregunta. Gracias. 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 Ya vaya terminando. Gracias. 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 Todavía tiene tiempo, apure por favor. ¿Le queda poco tiempo? ¿Le queda poco tiempo? Me faltan factores, pero yo ya la encontré, pero no puedo. ¿No le deja marcar? No. ¿Le dio doble clic? Ajá. ¿Y no le marcó? No. Bueno, listo. Vamos a ver en qué lugar quedó y según eso hacemos la relación, ¿ya? Ya, ya, profe. Listo, ¿se acaba el tiempo? Ya terminé, profe. Listo. Por eso me recargo la página tres veces y eso que ya tenía todas. Chuticas. Bueno, vamos a ver igualmente cómo nos fue y según eso hacemos la relación, ¿ya? Ahora, listo, cuatro, tres, listo. Vamos viendo resultados. Muy bien. Muy bien, Israel, mire. Ve que sí se puede. Es que si no se hubiera relodeado esa cosa, estuviera primero porque estuve todo el tiempo el primero y ahora se me fue a tercero. Muy bien, mire, Nicole ya subió de lugar. Igualmente. ¿Está en segundo lugar, profe? Yo cada vez estuve bajando más, profe. Sí, así veo. Matías igualmente va subiendo de nivel. Muy bien. Brittany. Rosle, eso te va regalando. Yo voy bajando. Vamos a ver quién se nos quedó al final. ¿Por qué está dos veces Adonis? Está, ¿cómo es? Al final también, ¿qué pasó? ¿Se registró en dos dispositivos? ¿No? Y entonces, Alejandro. ¿Qué pasó, Alejandro? Listo. Verá que esto no se trata de quién hace primero, sino de quién lo hace en menor tiempo y lo hace correcto. ¿Sí? Listo. Póngame su librito en la pantalla. Paso revisando para ponerle la nota del día de hoy. Póngame su librito, por favor, en la pantalla. Paso revisando. Profe. Mandé. Eso te va regalando, punto. Esa es mi cuesta. Ah, ¿cómo es? Puso, me gusta. Listo, eso me ayuda a mí para calificar. Ya, listo. Póngame su trabajo de libro en la pantalla, por favor. Cuento tres y todos los trabajos están en la pantalla. Uno. Uno. Dos. Su trabajo, Mati. ¿Cómo es? Mateo. Lían, su trabajo. Listo. Lían, ¿quién más me falta? Déjeme ver. Su trabajo, Aarón. Eh, Jair, no puedo ver su trabajo. Está en pantalla negra. Mateo, Tutillo, déjeme ver su trabajo, por favor. Listo, gracias. Listo, Jair. Un gusto haber trabajado con todos ustedes. Nos estamos viendo en la próxima hora. Cuídense mucho. Gracias.